Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por favor, ya no digas más que me apenas No tienes nada de qué apenarte Eres hermosa, Fernanda Realmente muy hermosa Roberto, Irma Quiero presentarles a Fernanda Con mucho gusto Hola, igualmente Tenías razón, Mauricio Es usted de una mujer muy guapa Oye Gracias Pues esposa Irma también está muy guapa, ¿eh? Gracias Julio, amigo mío Rebeca Hola ¿Cómo estás? Mucho gusto Rebeca Quiero que conozcas a Fernanda Fernanda Él es mi socio, Julio Montesillo Julio Montesillo Julio Montesillo Julio Montesillo Julio Montesillo Julio es mi mejor amigo Y ella es Fernanda Y ella es Fernanda La mujer de la que tanto te he hablado Bueno, pero a ustedes ¿Qué les pasa? ¿Qué tienes, Fernanda? ¿Qué pasa, Julio? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí, eh? ¿Qué estás así, Fernanda? Julio Por Dios, ¿qué tienen? ¿Qué demonios pasa aquí? Reacciona, Fernanda ¿Qué pasa aquí? Con permiso ¡Venga! ¿Qué te ves? Salome ¿Qué fue todo esto, Julio? Ven Tengo que buscarlo ¡Eso me corresponde a mí! Salome Julio ¡Salome, Julio! ¡Salome, Julio! No entiendo nada Lo menos Afortunadamente está aquí Guillermo con nosotros Así que serás tú quien nos diga lo que está pasando ¿Quién es esa maldita mujer? Eso es algo que solo le corresponde decir a Julio Solo a él ¡Taxi! 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 ¡Espera! ¡Fernanda, por favor, espera! ¡Fernanda, por favor, espera! ¡Fernanda, para que vayas! ¡Fernanda, para que vayas! Mi coche, por favor Ya te gustamos, buscamos ¡Rápido! ¡Lo necesito urgente! ¡Julio! ¡Julio, escúchame! Te exijo Te exijo una aplicación sobre esto ¿A dónde la llevo, Silvia? No sé No sé No sé Cálmese, por favor Solo denme una dirección Lo más lejos posible de todo Ahí es donde quiero ir Lo más lejos posible de todo De todo Tienes que decirme qué está pasando Quítame las manos encima Mauricio, yo no tengo nada que hablar contigo Solo quiero alcanzarla Ya se fue, es muy tarde Pero tú no te vas de aquí Antes de decirme qué está pasando ¿Conocías a Fernanda? Mira, yo no tengo por qué darte explicaciones Pero sí, esa es la mujer que he estado buscando durante años ¿Pero qué dices? ¡Fernanda! Sí, Fernanda Lavalle es la mujer de mi vida Está completamente loco ¿Dónde está mi coche? Eso es imposible A esa mujer yo la acabo de conocer en Ciudad Juárez Y te pierdo Será mía Aquí hay nadie más Quita tus ojos de ella Si no quieres que... ¿Dónde está mi coche? Si no quiero que... ¡Mi coche! Señora, por favor Solamente denme una dirección Lejos, lejos, solamente No es a ninguna parte Ya sé, ya sé a dónde quiero ir Dígame Al salón de Rubín ¿Lo conoce? No, no lo conozco Yo la indico por dónde ¿Se sigue por ahí derecho? A mí no me amenazas Yo no necesito amenazarte Pero sí te advierto que te apartes de ella Ah, sí Eso quiere decir que Fernanda nos convierte en rivales, ¿no? Tú me aconsejaste que luchara por ella Y eso no te lo voy a hacer Ni tú ni nadie me la va a quitar La verás, amándome ¡Ay, imbécil! ¡Esto lo hace! ¿Ahora sí me escuchaste? ¡Julio! Pero qué clase de espectáculo es faltando Y olvídate de tu fantasía Me escuchaste porque estás loco ¡Sí! ¡Lentamente loco! Estoy loco, pero loco por ella Y ahora que encontré a Fernanda No renunciaré a ella jamás Eso lo vamos a ver ¿Dónde está mi coche? Eso lo vamos a ver Eso lo vamos a ver Ya, ya, ya Ya tú Te lo tiré a tú, Julio No te acerques a Fernanda No puedes hacer nada para impedirlo Yo haré lo que yo quiera Julio, no me puedes dejar aquí Guillermo, por favor Lleva a Rebeca al departamento Pero, Julio Recuerda, yo hago con mi vida lo que yo decida Julio Mi coche Traiga mi coche rápido Mi coche, no hay coche Ay, oye ¿Qué son tus amiguitos? ¿Qué tanta clase tiene? Julio, no me va a ganar esa mujer Juro que no me va a ganar Julio, no me va a ganar esa mujer